No te miento, me encanta mi locura, la calle no cura Como pasa el tiempo, mis letras sin censura, pura vida dura Sigo haciendo lo que más me gusta, lo que pasa afuera no me asusta Hoy la vivo al día, hoy les va la mía, todo me ha salido como yo quería No sé, no con misericordia si con los míos se meten La maldad me deja ciego y me enciendo como cuete No conozco el miedo, en un lío me enredo Los hago besar el suelo conmigo, así está el pedo Porque me crié con puro callejero Yo era futbolero pero ellos pandilleros Así que a mí no me cuentas tus chistes, yo soy Pepito Conozco las calles más feas del de Huertito Soy un tipo callado, calmado que ha dejado Sentado al perro que le ha ladrado No hay ni uno que me diga lo contrario Siguen sin tumbarme, se lo he demostrado al barrio No saben lo que vivo entre peligro y soledad Entre lo que era así, locura, pura vida, chalala Solo unos cuantos se le da, no puede ser casualidad La vida es dura, no puedes ganarle con facilidad Ya sentado en la esquina con homies ahí me la pasé Me ofrecieron las llamadas drogas no me la pensé Las probé y me paniqué, compré más y me tripié Porque soy de un barrio bajo y desde abajo sigue el pie Prende, sácalo, rólalo Cuéntalo que nos vivimos Si los tiempos han cambiado, de la calle no nos fuimos Es mi tiempo, mi voz, mi flow, mi don, el beat, mi tempo Revivo el pasado, lo escribo, lo cuento Despierto, otra madrugada en el cemento Las calles me cuidaron, me pusieron el ejemplo Sin ocupar documentos me enseñaron a la mala Las cosas no van muy bien, anoche sonaron balas No te miento, me encanta mi locura La calle no cura, como pasa el tiempo Mis letras sin censura, pura vida dura Sigo haciendo lo que más me gusta Lo que pasa afuera no me asusta Hoy la vivo al día, hoy les va la mía Todo me ha salido como yo quería Que el tiempo pase ya veremos lo que trae Si todo lo que sube tarde o temprano cae Por eso la calle me enseñó a desconfiar De quien menos lo espera, te puede traicionar Perder una batalla no es perder la guerra Olvidar los malos ratos es a lo que uno se aferra Siento que en mis pensamientos yo me hundo Y se siente raro por las calles donde abundo Los tiempos siempre cambian, la vida nos hace crecer Si tú la andas cagando en el fuego vas a arder a las personas No las acabas de conocer, recuerda que un ángel de Dios era Lucifer En chavalas ando más letal que una bala Construí mi trabajo con un pico y una pala Eso es real como un abrazo de mamá Y más doloroso que un regaño de papá Lo que quiero hacer es que puedas entender Que lo que tú hiciste hoy yo lo estaba haciendo ayer Yo también llegué a caer, me hablaba una mujer Que probé y probé y nunca pude conocer Mis días, entre noches frías fui creciendo Tómalo como un consejo todo lo que estoy diciendo En el barrio, todo lo que ves es ilegal No te dejes engañar, acá todo sigue igual No te miento, me encanta mi locura La calle no cura, como pasa el tiempo Mis letras sin censura, pura vida dura Sigo haciendo lo que más me gusta Lo que pasa afuera no me asusta Hoy la vivo al día, hoy les va la mía Todo me ha salido como yo quería No te miento, no te miento, no te miento